Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a explicar cómo hacer el parpadeo de leds con facilino. Vamos a explicar ese ejercicios para parpadear leds con facilino. Mira, este es el guión de la presentación. Primero os vamos a describir el material que utilizaremos en esta presentación, así como las instrucciones trabajadas. Y luego, bueno, vamos a hacer tres ejercicios en concreto para los parpadeos de los leds que os vamos a explicar a continuación. Bueno, para el material en este caso vamos a utilizar lo que es la UEMOS D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de arduino, que las tenemos que montar una encima de otra como veis. Estas son las principales instrucciones o las instrucciones trabajadas en esta presentación. Las instrucciones principales son instrucciones que tienen que ver con el manejo de pines de entradas y salidas analógicos y digitales. De forma que, bueno, pues esta instrucción de aquí ya la hemos visto en la presentación anterior en la que nos va a permitir leer la información de un pin analógico. En este caso sí que es importante resaltar que los procesadores ESP disponen de un convertidor analógico digital de doce bits que nos da un valor siempre entre cero y dos mil, perdón, y cuatro mil noventa y cinco, con lo que la lectura en concreto con los procesadores ESP siempre va a estar convertido entre esos valores. Mientras que esta misma instrucción pero utilizada con procesadores, por ejemplo, arduino o la node MCU, los valores variarán entre cero y mil veintitrés porque el convertidor es de diez bits, ¿vale? Con lo que, bueno, pues esto, de esto se encarga la instrucción lógicamente y vosotros no os tendríais que preocupar. Con esta otra vamos a seleccionar el pin, con esta de aquí vamos a poder leer el estado de un pin analógico, esto nos va a devolver el valor alto o bajo, que es lo mismo que verdadero o falso en realidad, ¿vale? O uno o cero. Con esta otra instrucción vamos a poder escribir o establecer el valor de un pin digital de forma que aquí tenemos que seleccionar el pin y aquí indicarle cuál es el estado. Por ejemplo, el estado lo podremos utilizar con esta instrucción en la que si desplegáis podréis ver alto o bajo, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, pues estas dos instrucciones requieren que le indiquemos el pin digital que queremos, con el que queremos trabajar y lo haremos con esta instrucción de aquí. Bueno, pues adicionalmente en esta presentación vamos a trabajar algunas instrucciones adicionales como por ejemplo la condición esta de aquí, la espera, la comparación, ¿vale? De forma que esto nos va a devolver verdadero o falso en función de si esto es igual o no. Esta instrucción nos va a permitir escalar o adaptar los valores, por ejemplo, en el caso de la entrada analógica nos va a poder permitir adaptar esos valores a que sean los valores comprendidos entre cero y el valor y el número que nosotros indiquemos aquí. Y luego finalmente pues esta otra instrucción nos va a devolver el mínimo de dos valores y esto es lo que va a devolver a través de su salida. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos, ¿vale? El primero de los ejemplos consiste en hacer parpadear el led que está conectado en este caso al pin 12, ¿vale? A una frecuencia de mil milisegundos, ¿vale? Podríamos hacer lo mismo con el pin 13 en este caso, ¿vale? Y bueno, pues como veis aquí la aplicación, la instrucción lo que está haciendo es que, bueno, pues estamos utilizando estas instrucciones dentro de lo que es la rutina de repetir y lo que hacemos es lo establecemos en alto, esperamos 500 milisegundos, lo ponemos abajo y esperamos otros 500 milisegundos, ¿vale? Luego aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer parpadear los leds conectados a los pin 12 y 13, ¿vale? Aquí en este caso la diferencia está en que lo que queremos hacer es que la frecuencia varíe en función de lo que leemos del potenciómetro de forma que lo que cambia realmente, ¿vale? Aparte de lo que aparece aquí ahora el pin 13, ¿vale? Lo que cambia realmente es que la espera es variable, de forma que el valor que nosotros medimos aquí, que varía entre 0 y 4.095, lo vamos a transformar a un valor que oscilará entre 100 y 1000, ¿vale? Esto es una adaptación en una escala lineal de forma que en función de la posición del potenciómetro, el led al final, la consecuencia es que el led parpadeará más rápido o más lento. Y en este último ejemplo la idea es que vamos a hacer parpadear los leds también 12 y 13, ¿vale? De forma que, bueno, pues cada vez que pulsemos el botón que está conectado al pin 2, en este caso, pues haremos que incremente la frecuencia de parpadeo. De forma que, bueno, pues como podéis ver aquí, cada vez que vamos haciendo el parpadeo, este es el tiempo inicial de parpadeo, que es una variable que hemos definido, que tiene 500 milisegundos y cada vez que pulsamos el botón, el botón cada vez que lo pulsamos está en estado bajo, lo que vamos a hacer es reducir el tiempo de parpadeo. Para reducir el tiempo de parpadeo realmente lo que hacemos es restamos al tiempo actual, le restamos 50 milisegundos, pero para evitar que parpadee demasiado rápido, es decir, que queremos que parpadee con una frecuencia máxima de 10 hercios, pues lo que vamos a hacer aquí, en este caso, es limitarlo de forma que siempre nos quedaremos con el máximo entre este resultado y 50, con lo que de forma que al menos será 50, siempre el tiempo de parpadeo, que no baje de ese valor. Bien, pues en esta presentación os hemos explicado cómo hacer parpadear leds con Facilino. Muchas gracias.